¡Suscríbete al canal! Os lo juro. Bueno, vale. Notas de empache de Seven Deficits de Beginning. Aquí está el nuevo Percival. Vamos a echarle un vistazo al nuevo Percival, que tendrá el banner por aquí. Así que de primeras vamos a echarle un vistacito. ¡Uf! ¡Qué pasiva que tiene! Y el Hocoslo también está por ahí. Banner un poco de mierda, pero bueno. A ver. Temas de... El asegurado. ¡Ah! Han cambiado... Van a cambiar los Pitis. Acabo de ver que van a cambiar el Piti. El Piti, el último Summon, va a ser a elegir entre los personajes de aquí. O sea, puede ser el Percival, pero es a elegir. Bueno. Mi niño Monico, Percival, lo tenemos por aquí. Vale, pues... Personaje de raza humano. Esto me lo ha mandado Surt. Personaje de raza humano. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Personaje que funciona la pasiva en todos los contenidos y funciona de cuarto. Y al inicio del combate se otorga voluntad de la perseverancia a sí mismo durante dos turnos. Esta voluntad de la perseverancia lo que hace es reducir un 30% el daño que reciben a los aliados y inmediatamente recuperas el 50% del daño que hayas recibido. Entiendo que se cura la mitad del daño que hayas recibido, ¿no? Así que, bueno, es como la... la postura del Tarmiel, ¿no? Del Tarmiel azul. Vale. Por cada aliado específico que participe en batalla, aliados específicos son humanos y pecados aumentan las estadísticas defensivas de esos aliados un 10%. Así que es como una pasiva de Gloximia pero más restrictiva. Además, cuando usas una habilidad de objetivo único te das ataque concentrado a... bueno, en este caso supongo que es el Percival durante dos turnos que el ataque concentrado lo que hace es reducir un 30% de la resistencia crítica y si recibes daño de habilidades de objetivo único dos veces durante el turno enemigo aumentas un 50% el daño. Vale. Vale. O sea, le das al enemigo ataque concentrado o sea, marcas al enemigo ¿vale? Le metes una marca esa marca lo que hace es reducir un 30% de la resistencia crítica y si le pegas dos veces entiendo que la segunda habilidad que pegue aumentará un 50% el daño o sea que bien por cada aliado vivo aumenta las estadísticas de vida un 10% Arturo del Caos está dando palmas con el culo porque tiene objetivo único y va a tener un 30% de vida por cada aliado que muera aumentas el daño crítico un 100% entiendo que lo de la vida es para Percival y lo de las estadísticas defensivas es para los aliados vale primera primera skill daño de asalto es nueva ¿no? sí por 2 de probabilidad de crítico y si atacas a un enemigo que tenga lo del ataque concentrado vas a hacer un 100% más de daño ok segunda skill quita orbes y ultimate aumentas un 50% las ofensivas durante dos turnos es el manazo o sea no es el Percival con su magia es el Percival bueno el primer Percival que va a salir en el juego ¿no? básicamente aumentas las estadísticas ofensivas y aumentas un 50% el daño que haces a un solo enemigo y haces el 750% de ataque de daño de sesgada así que triplicas la probabilidad de crítico ha sido una sorpresa porque yo me esperaba el parche mañana y al final mirad cuando ha salido no sabía absolutamente nada como ya me he instalado twitter no he visto nada bueno vamos a verlo vamos a ver al al Percival es el primer Percival que va a salir o sea es el primer Percival es el Percival de justo del capítulo 1 cuando baja de la montaña que vive ahí de la montaña con su abuelo que parece Heidi pues cuando baja de la montaña básicamente es el primer Percival que vamos a recibir no os preocupéis que van a haber más Percivals o sea esto acaba de empezar bueno temas de del resto de cositas vamos a ver un poco porque aquí está esto a ver si veo un poco la historia que sí que es solo ver cosas relacionadas con esto vale cuando completas la misión del prólogo de la historia principal la taberna se cambiará al campamento de Percival o sea esa es la nueva taberna que esto ya se filtró hace hace unos días vale la nueva taberna o sea que con el primer capítulo que es el prólogo al fin y al cabo que para desbloquear el prólogo que es la primera parte de la secuela de Serendale Shins tienes que desbloquear primero el capítulo 30 de la historia principal ¿no? así que bueno desbloquea la historia y se te desbloquea se te desbloquearía el prólogo vale pues más cositas tenemos por aquí entonces las skins del Percival por cierto el Percival este no tiene la Lost Bane así que entiendo que Percival de la Lost Bane va a ser otro y está chula esta skin así rollo Percival de escolar al fin y al cabo el personaje es chiquito ¿no? más cositas que trae esta versión bueno como sabéis tenemos el nuevo bueno la parte 2 del tema de los tickets vale que tenemos otro login con el tema de los tickets y en este caso bueno aparte de una multi al Percival y una medallita para subir al nivel 90 entiendo también vamos a tener la segunda parte de la caja que en este caso pues tendríamos al Wild que es la unidad gratuita de este aniversario este Wild pues sale también por aquí es una unidad que tiene pasiva de estando en campo de batalla y también Surk nos ha traducido aquí al Wildo y lo tenemos por aquí en combate con determinados aliados todas tus estadísticas y la de esos mismos aliados aumentan un 50% que aliados son Hawk y Oslo y Hawk o sea si vas con Hawk o con Oslo y Hawk este personaje tiene un 50% de todas las estadísticas y Oslo y Hawk también tendrían un 50% de estadísticas esto va a venir muy bien bueno no va a venir muy bien en absolutamente ningún sitio pero si alguno hace torneos o hace alguna historia de estas pues la verdad la combinación de Wild con Hawk va a estar rotísima el S1 hace daño de perforación sobre un solo enemigo el S2 quita 3 orbes sobre un enemigo y la ultimate es daño de sesgada aquí pues bueno tampoco tenemos mucha cosita más vamos a ver la ulti pero ya os adelanto que la ulti va a ser la del rey demonio o sea aquí van a hacer copiar pegar ah pues no es más simple aún o sea la del rey demonio como que mete una embestida pero esta no hace no hace nada así que bueno en fin nada pues vamos a echarle un vistacito al resto de novedades tenemos por aquí lo del tema de los eventos el bingo y demás bueno no se un bingo es la cajita de sorpresa esta dupecillo del arturo más personajes gratis la merlin verde de ragnarok también gratis el hawk por aquí y aquí este este ticket es un ticket donde te dan a elegir un personaje festival así que si alguno bueno festival de aquí si alguno de vosotros no tiene algún que otro personaje pues bienvenido sea vale tenemos lo del tema del login que es el login que se llama nueva generación bueno tenemos login no perdón el evento este de de los niveles que te dan bonificaciones al jugar básicamente que esto lo tenemos también con el escándalo tenemos el evento de las cartitas evento de las cartitas donde nos van a dar tickets para tirar a la ruleta esta de bueno al gancho del nuevo hawk por aquí tenemos que regresa el jefe final del trío este jefe final va a estar hasta el día 27 entiendo o sea está desde mañana hasta el día 26 el día 27 darán las recompensas así que bueno ok dura bueno dura bastante una dos dura tres semanas justamente te han dado las tres semanas para que no puedas tirar al escanor creo porque te lo dan al día siguiente pero bueno ahí estaría vale no vuelve a ninguna skin lo cual me sorprende pero bueno tenemos esta cartita por aquí de escanor no hay ninguna skin y mira que están las tres skins estas de los personajes así que lamentablemente no tenemos skin pero bueno temas de del tema del demonio para de este de los eventos de los bosses pues bueno llega el el malek mismo que los anteriores dos lo que pasa que aquí tenemos la tienda pues mira medallitas por aquí más cupones para lo del hawk aquí tenemos un otro set de cartas ok eh pvp caos pvp caos empezará entiendo que la semana siguiente o sea esto aunque sean las notas del parche para mañana la versión japonesa la semana que viene la versión global eh entrará el pvp caos el día 17 vale el lunes 17 entrará a la semana siguiente lo de siempre no han ay hoy dios me acaban de hacer extremadamente muy feliz eh y diréis porque si es peor el pvp caos dura una semana una semana me ha hecho muy feliz porque antes duraba dos semanas todos los días cambiaban los puntos 14 veces tenías que cambiar tu equipo tenías que jugar durante dos semanas para mantenerte mira la semana que viene se anuncia para la global entra dentro una semana siguiente gente ahorrad absolutamente todos los tickets hacer el pvp las diarias usar utilizar el pvp solo para las diarias compraos todos los tickets posibles y le metéis full el primer día que se va a poder utilizar el equipo de las hadas le metéis full el primer día sacar todos los puntos posibles y os olvidáis en vez de estar dos semanas ahí semana semana día tras día cambiando los equipos o sea que yo lo agradezco que sea una semana aquí habrá disparidad de opiniones pero yo agradezco que estas dos semanas se conviertan en una semana por varias razones la primera es menos cansado porque no han cambiado esto se sigue reseteando todos los días y la segunda es que si lo cambian a una semana pueden meter más veces el pvp caos porque el pvp caos lo meten una vez cada dos meses a lo mejor estando solo una semana entre cambios de puntuaciones y tal lo pueden reducir así que lo agradezco 1% ya sabéis 100 diamantes hoy dios esto es la polla 100 para los que tengáis diamantes para los que no tengáis diamantes no 30 diamantes son 35 pedazo de pendientes es una barbaridad esto de aquí va a durar durante toda la celebración del Percival 35 pendientes por 30 diamantes es un chollo y luego encima aquí si tenéis diamantes de sobra 100 diamantes vale son 350 materiales para subir cosméticos que en este caso pues donde normal faltan es cosméticos del pelo así que bueno la verdad está bien si os sobran diamantes pues son estas 3 de aquí son muy buena opción vale cambio a la mazmorra 5 monedas de superawaken diarias la virgen recordad que la primera semana nos daban 2 diamantes diarios durante una semana con la segunda semana nos metieron un pendiente diario y ahora nos van a meter 5 5 medallas de superawaken o sea que al día esto es al día se agradece muchísimo regresan estas skins que solo estarán disponibles por dinero lamentablemente solo se pueden comprar por dinero lástima y estas skins si que se podrán comprar por diamantes vale estas skins si no las tenéis son las skins para desbloquear los demonios que sinceramente os lo agradezco estas skins también se pueden comprar por dinero así que guay estas igual y estas igual uy mira estas son las de las de las de los dioses egipcios y tal o sea estas están chulas a lo mejor que haya algún arroyo por tenerla uy se han metido todas las skins las skins de marinero las skins de la horda más malvada y las skins de de estas de escolares estas skins se estarán disponibles por diamantes estas de aquí por dinero más dos battle events cambios al fuerte solgres que esto ya lo vimos hace bueno lo vimos hace poco lo enseñé el mantenimiento del lunes esto de aquí cambios al fuerte solgres lo han cambiado visualmente y han eliminado las tres mazmorras diferentes de los libros y han metido una para todos lo cual esto me parece que queda bastante feo sinceramente esto ya digo salió hace se filtró hace poco y yo creo que quedaba bastante más bonito las filtraciones no eran ni filtraciones es que se anunció así mira o sea yo yo creo que así quedaba mejor ¿no? los tres libros esto por aquí la mazmorra o sea la mazmorra de 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 pociones la mazmorra de oro el fuerte solgres y los eventos y ahora lo han metido que los libros tienen el el separador yo no sé o sea en comparación o sea la derecha es la nueva el nuevo fuerte solgres esto es lo que se filtró que lo filtraron a ellos o sea yo no sé buscarlo vosotros a mí me gusta más el diseño este de aquí que este de aquí la verdad es que el tema de las flechitas el tema de las flechitas tiene un problema y es que aquí le das al que quieres y ya está y aquí le tienes que dar a las flechitas y a lo mejor te equivocas entras al menú y es tiempo que pierdes que ay que rey son 5 segundos ya pero son 5 segundos cuando tú aquí haces clic y ya está ya te cansas hay muchas veces que dices joder otra vez para atrás bueno la verdad es que a mí me gusta más el diseño este de aquí pero bueno en fin esto es lo que han hecho los cambios y también han cambiado que han añadido un nuevo piso un piso un piso nuevo de la manora de los fuertes solgres antes estaba el piso 5 ahora va a estar el piso 6 han metido una función para omitir capítulos de la historia enteros puedes saltarte un capítulo de historia todas las misiones y etapas se cambiarán para borrarlas y podrán obtener recompensa se te puede saltar un capítulo entero de historia ¿sabéis por qué han hecho esto? porque la gente es incapaz de pasarse al rey demonio creo que es el capítulo 28 que yo les compadezco a mí también me costó a mí ¿sabéis? que tengo una cuenta de 15 millones o sea que cuidado entonces han metido un pergamino que te puede saltar capítulos de historia bueno vale a mí me da un poco igual a lo largo te la vas a pasar pero ahora por ejemplo está el CAF y el CAF también es bastante tocapelotas en fin y nada estos son correcciones de errores pues bastante contento bastante contento la verdad no me esperaba el mantenimiento un martes de hecho me estaba quejando yo joder no tengo nada para grabar y luego al final ha llegado esto y me he enterado en directo o sea lo que habéis visto en este vídeo ha sido la reacción luego luego he recortado un poco pero habéis visto la reacción y la verdad es que el Percival pues bueno está bonito o sea es el primer Percival que recibimos en el juego quiero decir tampoco esperéis aquí el personaje con la magia o con la iba a decir la Lost Bay pero no es la espada esta que es el sello de los demonios no os esperéis eso esperaos el primer personaje que sería este de aquí ahí está y lo que más me ha gustado sinceramente es que puedes ahora elegir el personaje del banner que quieras ¿por qué? porque si te sale Percival antes antes os recordáis que hay veces que te sale la última multi y dices joder pues ahora si no tenéis por ejemplo la Diana la podéis pillar aquí o sea que se agradece y lo de la Ellie bueno si no tienes a la Ellie pues también la podéis pillar así que bastante contento nada más esto sería la celebración de la parte 2 del aniversario espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente adiós Música Música Gracias por ver el video.